Elementos de la policía municipal frustran la huida de un presunto ladrón, quien momentos antes de ser lesionado con arma de fuego por los efectivos, había despojado a un transportista de sus pertenencias. Los hechos se registraron este viernes cerca de la una de la tarde, cuando al 911 reportaron el asalto a un transportista sobre la carretera Juventino Rosa-Celaya. Una vez que los uniformados arribaron al lugar de los hechos, estos fueron informados por el afectado que el retero había corrido hacia los hembradios rumbo a la comunidad de Gasca, por lo que enseguida se montó un operativo. Los efectivos localizaron al inculpado al interior de una finca, donde este amagó y amenazó a un empleado de la misma con matarlo si lo delataba. Sin embargo, antes de que este pudiera realizar alguna detonación, fue herido en una pierna por los policías. Posteriormente, los uniformados pidieron el apoyo de una ambulancia para que el afectado fuera trasladado a recibir atención médica al Hospital General de Celaya, donde hasta el momento permanece resguardado por los efectivos. Informo para Vianoticias, Rosa Duarte.